Un rayo de sol Un rayo de sol A mi corazón Que hoy me dio tu querer Y que tanto y tanto busqué Y que no sepa tu vida Dentro de ti siempre está Saliré a tu estudiar Tu alegría y felicidad Si eres un río Tiene tus sueños Tiene la alegría y el salón Tiene tu dueño Tiene tu dueño de tu amor Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de rayas Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Miro su fotografía Qué bonita está Bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena De vivir sin su amor Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad en la mano El amor vendrá Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido Si has conocido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame de lo que has conocido Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Oh, oh, Julie Te quiero cantar Tú has sido el principio y el final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Julie Te quiero cantar Que tu mano más corta se hará Esa cena que quiero contigo Caminar Poca cosa lindo para ti Poca cosa pero a fin Lo que importa Es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Oh, 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 Julie Te quiero cantar Tú has sido el principio y el final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Julie Te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esa cena que quiero contigo Caminar Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy mi vida comienza Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz Atrás se queda el infierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí